bienvenido a su canal edison lotería para este día de hoy tendremos cuatro números que están bastante fuerte así que te invito a que te quedes hasta el final del vídeo y si no estás suscrito a este hermoso canal te invito a que te suscribas, dale like y comenta vamos a comenzar con el primer número del día de hoy el primer número 29 este número 29 está bastante fuerte para el día de hoy así que no quiero que ninguno de ustedes se olviden de jugar este primer pronóstico primer número 29 amigos ahora vamos a continuar con el segundo número que tendremos para este día de hoy segundo número 33 observen perfectamente este pronóstico porque este pronóstico le gusta ser acertado ciertas veces cada vez que sale atención a este segundo segundo número del día de hoy 33 amigos ahora vamos a continuar con el tercer número del día de hoy tercer número 58 este número 58 está bastante bueno para este día de hoy así que observen bien este tercer pronóstico que tendremos para hoy amigos ahora vamos a comenzar con el cuarto número del día de hoy quiero que todos y todas observen bien este cuarto pronóstico porque está muy pero muy fuerte para este día cuarto número 93 ojo con este cuarto número que tendremos para el día de hoy cuarto número 93 amigos amigas muchas bendiciones hasta la próxima nos vemos pronto y